Hay una persona dormidita Vamos a ver que le pide a Santasclos Los caminados de maldoso Buenas tardes Aún siguen vivos? Hola Hola Don ¿Qué tan cierto es que me están diciendo? Un amigo de usted que estaba aquí Que lo agarre por allá Que ustedes nomas vienen aquí A cazar morritas El baile de la amistad Es feliz, es feliz, es el baile de la amistad Es feliz, es feliz Es el baile de la amistad Agua, anda bien Carro no medales, nos van a atropellar Ahora si, andamos desde la Alameda Ahora te viniste de Grinch ¿Puedo decir que eres pochis? Ay, no, no digas que soy pochis No, no digas que soy pochis, bueno Vienes troquear la Navidad No, no dejas niñera ni te estás diciendo nada Ah, también traen el... Ese suéter es mío También traen el mismo outfit ¿Qué le pediste a Santa Claus? Hola Tú, campeón ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? Los carros de Bobo y Optimus Ah, te gusta Transformers Sí Santa Claus no existe No, no, sí existe ¿Verdad que sí existe? Sí Sí, no le hagas caso al Grinch No le hagas caso Te va a traer puro carbón ¿Verdad que sí? Una carnita de volada como quiera, eh Pero no, no le digas eso a los niños Eres muy inocente, no te van a traer esos... Te van a traer una pelota Uno... Está bien, los niños como que haces Él quiere unos carritos Transformers pero... Como que no le andas estropeando la Navidad, Grinch Vamos a estropearle No, no, no Grinch, ¿cómo? La Navidad se hizo para que nadie fuera feliz No, eso es lo que dice el Grinch, nada más Y acabo de ver tu película Y todos están en contra tuya No todos No, ¿cómo no Grinch? Princesa, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? Una muñeca Una muñeca Y tú No, no, no Un calo Un calo Un calo Un calo Mira, yo le voy... No, sí Son muy inocentes al pensar que Santa Claus le va a traer algo Y nunca les va a traer nada No, ¿cómo sabes? No, 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 no Nunca les va a traer nada ¿Usted ya pidió algo para Navidad? No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso que siempre quiso pedir de Navidad y Santa Claus nunca le trajo? Pues una muchacha, ¿no? ¡Ah, caray! Pero aquí hay muchos lugares donde hay muchas muchachas Usted era el que estaba hace rato allá afuera del Super 7 No, ese es otra persona Ah, no No, ese es el Grinch ¿No le quiere pedir un huachicol? No, fumo, no, no tomo de esa cosa ¿Y eso con el huachicol? No, no tomo de esa cosa yo ¿No? No, apenas un tequilita, algo, verdad, tranquilo Unos modelos, unos botes, sí Ah, usted, usted, no, pensando en mujeres, modelos No, cerveza, wey, cerveza Se le anda quitando el cuero y se está quedando encuerado Sí, ya está, mira Pero ahí te hace el paro ahí Pues pídale una a Santa Claus Pa' paro los de cepillín Aquí traigo un suéter Ah, sí Me pongo esta pa' si llega otra Por decir Ah De repente aquí llegan a repartir O sea, aquí usted se queda a cazar morritas Ja, ja, no, me hacha morritas ¡Higotón! Espérate, déjalo O sea, usted usa esa pa' que lo vean y le den otra mejor, verdad Oh, pues sí, pues a huevo Este, este es muy mañoso Ahí nos vemos Cuídense, mate Aprovechame el cartón Este... Atole o algo ¿De dónde es? Ya ves, yo soy de aquí, pero no tengo dónde caminar Bueno, de Aramber, Nuevo León, pero pues no De Aramber, y de dónde pasó todo lo de la casa Y todos los sucesos extraños, paranormales Pues también Andas también en lo paranormal Mira, los niños quieren acá Eh, pero... Ando entrevistando cosas extrañas Sí, ajá, ¿qué onda? Eh, pero no te sientes, vamos a caminarle Ahorita le traigo un café ¿Aquí va a estar? Sí, sí, ya está No se mueva ¿Qué banca, qué número de banca es? No, no tiene No, pues es por la fregada nomás La que estaba enfrente de aquí es la Michoacán Ya me tumbó esta cosa Sí, hola, hola Sí, sí te acepto el café Sí, ya está ¿En piquete o sin piquete o sin café, el puro piquete? No, 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 el café Ay Ya anda, ¿qué anda? Con un pan Con un pan, grandote Adiós, don Adiós Adiós Vamos a seguir preguntando a la gente ¿Por qué no bañan ese niño? No, pues es que anda, hace mucho frío ahorita Es el espíritu navideño, nadie se debe bañar ¿Ya te bañaste tú? Yo no me he bañado, interesante Ahorita mucha gente nadie se baña, Grinch Por el frío, ¿verdad? Gracias a Dios Vamos a seguir preguntando ¿Qué Santa Claus no le pudo traer de niños a la gente? Hay una persona dormidita Ah, sí, pero... Vamos a ver qué le pide a Santa Claus Andando Mira, mira, mira Están... Los caminados de Maldoso Los caminados de Maldoso Espérate, espérate Grinch Espérate Grinch Espérate No hombre Te va, te va a ver Te va a ver Grinch Mira, mira, mira Para llegar tija Deja No voy a hacer nada Buenos días Buenos días Es que... Es que... Hay una disculpa, May El Grinch anda de Maldoso ¿Cómo está? Buenos días No, pero no ¿Qué soñó? No, nada, no No, nada, nada No, nada, nada No, nada ¿Qué le pidió a Santa Claus? No, nada No le va a pedir nada Pero mire... La verdad de todo modo No, no, no ¿Lo puedo abrazar? No, no, no No, no, no No, no, no Hazte para caer De niño Algo siempre le pedimos a Santa Claus Y no nos lo quiso traer ¿Qué fue eso que no le trajo Santa Claus? No, ahorita no quiero Ah, ahorita no quiere regalos Es que lo agarraste bien, modorro Una disculpa, May Síguese durmiendo Alarrorro Órale, Grinch Es que el Grinch Es maldoso Una disculpa, May Cuídese Salúdeme Yo voy a pedirle a Santa Claus Aunque no le hable Una cama Para usted Buenas noches Descanse No, hombre Te la bañaste Te la bañaste Lo despertaste El señor estaba actuando No, hombre ¿Cuál estaba actuando? Sí, lo agarraste todo modorro ¿Qué hice? No, hombre Te la bañaste Neta Sí te la bañaste Y tuve que hacer las que aprendí en el ejército Te viste bien maldoso Te viste bien maldoso acá Bien, bien niño maldoso Estuvo genial Lo vas a asustar como quieras ¿Qué hacen? ¿Cómo estáo? Andan vendiendo Andan vendiendo Son vendas Ya llegó la navidad Si sabían Oiga Tengo una pregunta para ustedes ¿Qué fue eso que le pidieron a Santa Claus de niños y nunca les trajo? ¿Usted? ¿Qué le pidió a Santa y nunca le trajo? Yo le voy a pedir Yo que le voy a... No, pues que... Yo le pedí una avalancha ¿Una avalancha? ¿Una avalancha? ¿Y eso es lo que no le trajo? No, no me trajo Son las de Chabelo Son las de Chabelo Ah, son las de Chabelo Sí ¿Pero cómo eran esas avalanchas? Unas avalanchas Apache Eran como unos carritos que le movían las velocidades Entonces, ¿Usted vivía en una planta alta? Así como un cerro Porque esas se usan ahí, ¿verdad? Ándale ¿Si vivía en una de esas? Sí Porque si pidió esa debe de vivir ¿Y tú? ¿Qué pediste? Ajá, la bajada ¿Tú qué pediste? Yo... no... ¿Otra cara? No, 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 no... ¿Qué pidió? Bueno, dejamos trabajar Cuídense mucho Dios me lo bendiga, ¿eh? No creo que estén trabajando No, sí, están trabajando Sí, sí ¿Quién le regaló esos yogures? Me cuesta. ¿Dónde? Esos yogures. Ah, ok. ¿Tiene trabajo? ¿De navidad? Pues mira, son de la coordinadora. No se va a enterar. No, 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 no. Es que se le ve todo con esa mochila, Mike. Siga. Lo único que topes el cierre. No, no, no. Cuídense mucho. Ojalá y Santa le traiga una avalancha. ¿Qué le pidieron a Santa y nunca se los trajo? Eh, ay, güey. Un hermanito. Yo siempre le pedí un hermanito. ¿No te lo dieron? ¿Qué le pidieron? Sí, también, también. No mames. Yo le pedí un hermanito porque siempre quise un hermanito. ¿Eres hija única? ¿Te lo dieron? No, quería uno menor. No, no, no me lo dieron. Pero una vez en equipo, mi papá estaba pariendo. ¿A tu papá? Mi papá, no sé por qué, pero mi papá. Pues deberías de chacar a tu papá. Sí, andas con el outfit del Grinch también. ¿Qué le pediste? No, yo todo lo recibía. ¿Sí? ¿Meta? Bendecida. Y la Santa. Ay, yo sí la querida. No, es que ya me portaba bien. Tú te portabas mal, por eso te traían carbón. Ay, tiene cara. Yo siempre. Por eso se hizo Grinch. Por eso no lo quieres a Santa ni nada. Ay, por qué te portabas mal. Sí. Pues sí. Ya sabemos por qué. Es odiosa la Navidad. No, ¿cómo, cómo? Todas las tiendas están llenas. Bueno, eso sí. Todo sube de precio. Y no te regalan lo que quieres. ¿Tu papá te dio el niño? No. ¿Verdad? Pero a ella sí. A lo mejor porque... Me dieron un perro. Ah, de leíra. A lo mejor no. Pues es casi lo mismo. No le dieron un niño, un hermanito, pero te dieron un perro. Por eso se agradece. Sí, como quieran. Lo bueno que a ti hiciste, hiciste. ¿Podemos hacer un baile de Tik Tok? Ella es Tik Toker. Sí, ustedes es Tik Toker. Ahí va, volteando para allá. No, no, no. Aquí, 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 aquí. 3, 3, 3, 2, una gatita que le gustan, mamá con todos los manos a la vacila, una gatita que le gustan. Baila re feo. No, no, baila chido. Baila bien, Grins. Vamos para acá. Ey. Hola. ¿Cómo? Hola, Grins. El Grins, ya lo conocías. ¿Qué le habías pedido? Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le pediste a esa santa de niño que nunca te trajo? Nunca me trajo. Un carrito. No, man. ¿Delote eso de paletas? De lo que sea. De lo que sea, hermano. Ay, ese santa claus. Nunca trae lo que quieres. ¿Ese taquito de qué es? De frijolito. Ándale, entonces estaba... Ah, yo pensé que era tacos de lechuga y eso. ¿Y está con ganas? ¿O no está con ganas? Con ganas, hermano. Ah. Esta aguita. A ver, dame una mordida. Una mordida. No, pero aquí en la mano. Ay. Sepo mejor yo. Ahí estamos. Aprovecho. A ver si santo de rato te trae el carrito. Hola, Pedri. ¿Eh? Ahora sí, ahora sí. Ay, no. Esta Navidad ya está muy aburrida. Por eso casi no salgo. Dicen que me camuflajeo con el pasto y con los salvos. Eso sí. Vamos con estos señores. Hola. ¿Qué dicen, man? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Aún siguen vivos? No, no, no. ¿Qué tan cierto es que me están diciendo un amigo de usted que estaba aquí, que lo agarre por allá, que ustedes nomás vienen aquí a cazar morritas? No, serán unos amigos míos que se acaban de ir ahorita. No, no. ¿Usted tomó una foto con la señorita? No, ahorita no. No, no sé qué decirlo. Venga, venga, venga. Vente si quieres la foto. Venga, venga, venga. No, ya ves, Grin, lo que provoca. Tampoco le vamos a estar rogando. Ya ves, no se fue. Venga, venga. Mira, te está diciendo, te está diciendo cosas. ¿Qué tan cierto es que usted nomás viene aquí a cazar morritas? No, no, yo no. No, es cazado. ¿Con cuántos hijos? Como ocho. ¿Ocho hijos? ¿Qué dijo? ¿Que tiene ocho hijos? No, no, no. ¿Quién es hijo? ¿Cuántos tiene? ¿Egiel? ¿Usted cuántos tiene? Yo tengo siete. ¿Siete? ¿Usted ocho? ¿Con la misma? No, no, con diferentes mujeres. No, que sí con la misma. Ah, sí, acá. No, pues, digo que se la quiten, que se la cambien, verdad. Bueno, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Váyanse de aquí, cuervos. No, 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 no se crea. Todavía siguen con vida. ¿Para dónde va? Anda, anda muy entumida. ¿A dónde se dirige? Voy a, ya, a Juan Ignacio Ramón. ¿A qué? Para agarrar el camión, para ir para mi casa. ¿Para dónde vive usted? Santa Catarina. Ah, miren. ¿Y con quién se va a pasar esta Navidad odiosa? Pues ahí, con la familia. Con la familia. ¿Le puedo hacer una pregunta? Está bien, se la voy a hacer. No, no, pero ni se lo escondió. No se vaya, doñita. Aquí quédese conmigo un rato. Ya tengo prisa, es que llego bien tarde. Pues vamos caminándole. No tenemos prisa. No, no. Ah, es que no tiene ganas de platicar. Bueno, doñita. Otro día, aquí voy a andar mañana, por si quiere venir. A lo mejor también a ella no le gusta la Navidad. A nadie le gusta la Navidad. No, no. Si la gente que está aquí afuera es porque están disfrutando de la Navidad. Están comprando regalos. La mayoría de la gente ni le gusta. Están comprando regalos para sus niños, para sus familiares, para... No puede ser. Otra vez. Qué flojito me saliste. Nada. Tengo que ir de nuevo. ¿Le vas a ir de nuevo? Tengo que ir de nuevo. No tengas miedo. Y sabe, como que ya te, ya te... Como que ya lo de... Que lo voy a levantar. No, a lo mejor ya le espantó antes de sueño. A lo mejor le espantó. ¿Otra vez se quedó dormido? Si esta Navidad no es para dormir. No puede ser. Adiós. Ese suéter no le convira. Vamos para acá. ¿Cómo que se va a volver a quedar dormido en esta Navidad? Mira, otra vez está dormido. Ya me voy. Ahí nos vemos. Ya me voy. Es que se quiera despedir. Descansa, siga descansando. Si quiere, duérmase. Sí. Vámonos. Ya me siento más tranquilo. No, hombre. Haberme despedido de mi amigo. Llevan dos veces, vato. Llevan dos veces que lo levantas. Él se levantó porque quiso. No, neta. Si hasta es de verdad que no te gustan la Navidad ni las personas, ¿verdad? No me gusta nada. Ni tú, pero aquí vienes conmigo. ¿Qué rollo? Eh, una pregunta. De morrillo. ¿Qué santa no le trajo a usted que usted quería? Ah, muchas cosas. ¿Muchas cosas? Una bici. ¿Una bici? Una bici. Unes bots. ¿Y ya de grande le reclamaste a tus papás o no? Pues sí. ¿A los cuántos años te dices cuenta que no existía santa? Como para los cinco. ¿Neta? Sí. Ah, entonces no. Pues con razón no te traían nada. Pero tú tienes hijos. Eh, sí. Entonces, ¿por qué le estás perdiendo la ilusión a tus hijos? Ya saben, ya les dijiste. Ya les dije que yo soy santa. Sí, tú diles, no les chistes mentiras porque así le puedes comprar lo que tú quieras. Dije, más fácil que yo te los compre a que santa. La verdad. La verdad. Tú sí eres de los míos. Que odian la Navidad. Ya está, bato. Ábrele, bata, cuídate, Simón. Espérate, espérate. El niño lloró. No es cierto, es un señor como él. Es un señor. Ven. No les hace nada, no les hace nada. Y nos vemos. Ponte a hacer algo. Ves que todos están odiando la Navidad. Mira, no he visto que nadie odie la Navidad. Aquí hay comida. Aquí, esto es un buffet. Ah, pero no. Buffet de comida. Pues tú comés vidrio y todo. El video no me dio alergia. Ah, ya te dio alergia. Sí, claro que sí. Ahorita los cambres de clima. Eh, pero ya vamos a... Ya vamos al final de la Alameda, Grinch. Sí. Qué rollo. Vamos. ¿Cómo está, Mari? ¿Cómo está? Está bien macizo, eh. Aguas, porque la que lleva... ¿Qué tal si era tínez? Mira, qué bonita máscara. Como es la tuya, Grinch. Hola. No sé que eran hola, hola, chiquitines. Hola, 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 hola. Ahí nos vemos. No, meten la valla. Vamos a preguntarle por qué está aguitado. ¿Qué van a ser? Hola. Buenas. Hola. ¿Está triste? ¿Qué le pidió a Santa Claus de Navidad? Que me da un beso. Pero, hola, señora. Hola, señora. ¿Mamá Claus? A huevo. Ah, muy bien. Se acaba de levantar usando modorro, ¿verdad? ¿La señora o no? No, es un amigo. Es un amigo, güey. ¿Tienes que me conociste? Papi. Acuérdate cuando... Ay, sí, es mi amigo. ¿Se conocen, Grinch? Sí. Ah, mira que te extrañaban, chaval. ¿No me extrañaste? Aquí está. Te dije que iba por cigarros, pero regresé. Aquí estoy. Aquí está. ¿Le quieres dar un abrazo? Bueno, párate, párate. Apapá, échalo, apapá, échalo. Ajá, no, no sea, no tanto, ¿verdad? No tanto. Feliz Navidad, papi. Feliz Navidad. ¿Qué le vas a pedir de Navidad? Qué bonito se siente, ¿no? No, hombre. Qué bonito. No, hombre, se pese de la ancha. Neta. No, amigo, no, hombre. ¿Qué soy yo? Me vas a hacer llorar, bato. Me vas a hacer llorar. Yo soy un amigo, piado. No, hombre. Qué bonito. Vamos a hacer el baile de la amistad. ¿No recuerdas el baile de la amistad? Es feliz, es feliz, es el baile de la amistad. Es feliz, es feliz, es el baile de la amistad. Eh, eh. Aguas, anda bien, pago. Vamos a sentarlo. Vamos a sentarnos. No, vamos a sentarnos. Pip, pip, pip. Ey, qué bueno que lo volví a ver. Qué bueno que lo volví a ver. Nos vemos. Cuídense mucho. Vuelvo pronto. Pero cuánto, ¿verdad? Sí, perdón. Vuelvo pronto. Gracias. Qué feliz, qué felicidad. Que me dicen mucho, ¿eh? Aquí andamos. Aquí te regreso. ¿Qué? ¿Qué baile? ¿Cómo que no lo veías o qué? Ni lo conozco. No manches. Qué ridículo visitas de hacer un baile de la amistad que ni siquiera me gusta la amistad. No, me te viste bien, bien feliz. Como que ya te andas convenciendo la navidad. A mí nadie me convence. Ya te andas volviendo navideño, gris. Claro que no. Vamos progresando, vamos progresando. Mira. A ver. ¿Cómo está, May? Buenas. ¿A cuánto la boleada? ¿Cuánto me cobraría por bolearme un zapato? No, voy a bolear por jabón o por grasa o por pintura. ¿Por el zapato? Ah, por el zapato. No, pues, 20 pesos. 20 pesos. Sí, 20 pesos. Ahora, ¿está bien? ¿Cuánto se tarda? Lo que usted me diga, si quiere, lo lavo y lo bajo. No, así. ¿Pero cuánto se tarda todo? 10 minutos. ¿Nomás? Todo, 10 minutos. ¿Nomás quiero uno? Así muy rapidito, ¿por qué? Sí, a ver. Dijo de volada. ¿Los dos? De volada. No, no, digo que uno o más. No, los dos. Ah, no, los dos. Porque no me voy a ir a un trabajo con uno, nomás. Es que me voy a hacer con una fotografía, ¿eh? No, 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 no. No me voy a hacer todo por la foto. Ah, bueno. Por la boleada. Sí, no pasa nada. Sale más cara la foto, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero sale más cara la boleada hasta arriba. Ya sé. ¿Hasta dónde se la puede aventar? ¿Hasta acá? ¡Tu abuelita! Oiga, maverito, ya que estamos acá, que nos vamos a quedar un ratillo mientras... Tu abuelita está panzón y no tiene dientes. No, no, no. Son niños. Está diciendo panzón. No, pero no te pelees con los niños. Mira, mejor sonríe para la foto o haz una cara. Quítate el cubrebocas, ya sabemos que estás feo. No, no, no. Todo el mundo le está tirando cálubre. Menos usted, don. Usted me cayó muy bien. Si no le hubiera dicho que se pusiera una peluca o algo, pero no. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, don? 45 años. ¿Y no siente que ya perdió el tiempo? No, 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 no. No me está gustando nada. No me está gustando nada. A ver, lo sigo cortando. A ver, lo me pierdo. No, qué bueno. Esto es amor al arte, ¿verdad, maestro? Demasiado, amor, diría yo. No, pero qué chido, maestro. Ahorita que estamos aquí, ¿verdad? Que nos vamos a quedar un ratillo mientras que termina. Usted, de morrillo, ¿qué santa nunca le trajo que usted siempre quiso? No, pues... Nada. ¿Cómo? ¿Cómo me trajo? ¿Nunca le trajo? No, me trajo todo. No, hombre, don. Pero son cosas sencillas. No cara. O sea, un juguete, una bicicleta, un trompo, unas canicas. Todo tú. Porque siempre viví aquí. ¿Nunca jugó con las canicas de sus primos? No, yo jugué con las mías. No, o sea, que se te pierden las tuyas y agarras de tus primos. O te pones a jugar. Sí, cuando pides una canica que te gustó, ¿verdad? No, claro, no, no, cada quien juega con las suyas, o sea. Obvio. O sea, porque qué raro que juegues con las de alguien ajeno, ¿verdad? No, no, no. Ya sería mañoso o algo. No, no, ahí ya cambia la cosa. A ver. No me gusta el doble nudo. ¿No le gusta el doble nudo? No. Por eso... Pero si ya estaba, lo hubiera dejado. No, 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 pero mira. Aquí estiras aquí, luego estiras acá. ¿Cómo? Luego la estira. Este también. Este también. Se te ve, eres bien exagerado tú. A ver, a ver, ¿cómo va? ¿No depila las piernas? Pues, le acabo como un rastrillo, pero tenemos de este. ¡Ay, no! Ay, de navaja, de navaja. Así, eso va a quedar parejo. Y le va a perecer cotorro desplumado. Gracias a Dios. Así. Y flojito, ¿verdad? Dáselos. Sí. Sí. Porque el Grinch es muy payaso. Que no le gusta esto, que no le gusta la Navidad, que no le gusta lo otro. No más las mujeres. Por eso, bueno, feas. Usted también, ¿verdad? Y feas mejor. Sí. Oye. ¿A usted cómo le gustan las mujeres? ¿O es casado? No, bueno, yo soy casado. Pero, ¿cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Qué fue lo que le conquistó de su esposa? Ah, no, es una sencillez. ¿Qué? La señora es sencilla. ¿Pero qué le viene a ella? Lo sencillez. Lo sencillez quiere decir. No me digas que nunca le viste las pompis, ni nada de eso. No seas mentiroso. Yo no he dicho que no. El libro es sencillez. Yo dije sencillez. Yo no dije exageración. No, no. Pero físicamente, sus ojos, su sonrisa. Ah, los ojos que tiene. Es tapatía. Ah. Tiene unos ojotes. Tapateña. No, de desojote. ¿Qué onda, Mike? No, yo dije bien los ojos. ¿La está viendo su esposa, no? Muchas gracias, Mike. Le quedaron muy bonitos. Le vamos a dar aquí. ¿La foto? Sí, don. La foto. No, no, no. No, sí, don. Agárrelos. Y ahí te lo voy a dejar. Órale, la foto, porque lo voy a decir a mi nieto. ¿Sí, mira? Sí, ya. Le voy a hacer una foto con el gris. Ahí, ahí para que le enseñe el video de Pochis de la Granja, Mike. Ay, güey, güey. Para que también lo vea ahí su esposa de que... Ya además está hablando. Buena amiga. No, hija, aquí estoy. Ándale, gordo. No hay llegar. ¡Gordo! Se va a enojar la mujer. Eso es que a vos. Por favor. No, no, no. Porque si no, lo van a regañar. Véngase, Mike. Para que lo crean, ¿verdad? Sí, mostrando el zapato. Se vuelve los botas. Nunca vengan. El señor es muy raro. Trajo muchas cosas. Gracias, Dios lo bendiga. Cuídese. No, de, Mike. No platique con extraños. Ya está. Gris, pues ya viste que a mucha gente sí le trajo todo. A varia gente no le trajo lo que quería. Nunca me vuelvas a invitar estos videos que no me gustan. No, hombre. Pues estamos en Alameda. Aquí estamos todo el rollo. Eh, pero pues... Nunca me vuelvas a invitar. Vamos a despedir tu canal, mi Grinch. Esto es Poches de la Granada. Ahí nos vemos. De cumbia con el Grinch. De cumbia... No, haz que ahorita... Sí, de cumbia con el Grinch. De cumbia con el Grinch y sigan. Traemos cotorró el Grinch. Sí, aguas, 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 aguas. Eh, ¿qué onda? Eh, ¿qué onda? Chidote. Mira. Sí. Pero ya comimos como quiera. Ya comimos. No vamos a comer. Bueno, cuídense. Para que se llegan suscribiendo al canal de Cumbia con Alpoches, aquí con Alpoches. Y denle like a este video. Si quieren que siga saliendo el Grinch. Chidote. Cuídense. Bye, bye.